Un, dos, un, dos, tres, un... En miedo reina toda la nación Dicen que hay armas nucleares que son de su posesión Y el pueblo cagado se pone a su favor Hay opresión, no tenemos elección Por ir o matar, calo sé yo qué más da Me empatan la pared, al frente tengo una esparada No hay hipocresía de parte mía Pero por conservar mi vida hago lo que sea Con lo que me pira, salud, educación Alimento, empleo es su finalidad Es vergonzoso que solo por medio del miedo Eso se pueda lograr Es vergonzoso que esa sea la meta de la humanidad Hay que ser lo suficientemente inteligente Para reconocer que no lo somos Y que las supuestas cabezas de la humanidad Son las que decidieron y han decidido por nosotros Y nunca han visto, pensado, analizado La opresión es la mejor opción que han encontrado Una asunto moral y una represión mortal Que para que la gente viva en orden y supuestamente en paz Y supuestamente en paz Salud, educación, alimento, empleo es su finalidad Es vergonzoso que solo por medio del miedo eso se pueda lograr Es vergonzoso que esa sea la meta de la humanidad Es donde queda toda la capacidad de tener una progresión espiritual Aún que hay cosas en las que tiene la razón en realidad Me parece una vaina tan vacía Pues somos sus cómplices Al obedecer sus manos Pues somos sus cómplices Aunque nos están obligando Hay que ser lo suficientemente inteligente Para reconocer que no lo somos Y que las supuestas cabezas de la humanidad Son las que deciden y han decidido por nosotros Y en lo que han visto, pensado, analizado La opresión es la mejor opción que han encontrado Una estricta moral y una represión mortal Que para que la gente viva en orden y supuestamente en paz Y supuestamente en paz Pero lo que más me llama la atención Es como se les hace, como sienten de temor Cuando les hablan de la muerte, enfermedad o dolor Por causa de la ignorancia caigo en una ilusión Donde su máximo esfuerzo es por mantener su cuerpo y su posición Pero la miseria está por encima de lo que todos piensen, hagan o decidan Es una ley y no una teoría Que derrota obviamente esa incompleta ideología Que no tiene raíces, por lo tanto no cultiva La forma en que lo hacen es demasiado agresiva Como quieren que germine a la fuerza una semilla Nadie querrá que crezca una fruta que nada inspira Que esa margen está brinda Yo no comprendo, están enfermos de intericia Y no vengan a hablarme entonces fue de paz y amor De supuesta igualdad, de justicia, de unión Los que eran malvados ahora están gobernando Y su tuercia mucho nos está afectando Pues somos sus cómplices al obedecer sus manos Pues somos sus cómplices aunque nos están obligando Porque solo quieren ver lo que ellos quieren ver No hay peor bruto que el que no quiere entender Que cree que sabe pero ignora, que ignora, que ignora, que ignora Yo no estoy diciendo que el cuerpo no es importante Pero el ser humano tiene capacidades esenciales Como para que desperdicie su vida y cause tanto dolor Para alcanzar sus dudosas metas ambiguas Ya, 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 ya Gracias por ver el video.